Hola amigos, soy el ingeniero Rodrigo Casanova y esto es un microinformativo apoyando el sector agropecuario. Estamos tratando el último punto que tiene que ver con los factores que influyen sobre la reproducción del ganado bovino. Y en este punto vamos a tratar cuáles son los métodos que debemos hacer para minimizar el estrés calórico qué tanto daño nos causa sobre la reproducción. En primer lugar, debemos tener sombra a nivel de potrero, por lo menos un árbol en cada potrero para minimizar los efectos de la temperatura y la humedad sobre la reproducción. En segundo lugar, debemos colocar mallas por isopra en los corrales, en la vaquera, en las salas de espera y si es posible, en todos los lugares donde perroten las vacas de ordeño. En tercer lugar, un punto importante es el blanqueo de pecho. Recuerden que la luz solar se refleja en los colores claros y se absorbe en los colores oscuros. Así que no está de más pintar los techos que tengamos colores oscuros en la unidad de producción. El cuarto punto de gran importancia es lo más sencillo posible, llevar las vacas a la vaquera dos o tres horas antes del ordeño y con una manguera que todos tenemos en la finca para lavar los pisos y lavar las vaqueras, darle un baño a todo el ganado una hora o dos horas antes del ordeño. Y mejor aún, establecer un sistema por aspersión fijo, de tal manera que moviendo una llave o un grifo tengamos una película de agua sobre los animales para bajar la temperatura corporal. El quinto punto de gran importancia es la colocación de ventiladores industriales en puntos estratégicos en la sala de espera y en la sala de ordeño. Y el sexto punto sería la combinación de los dos factores, una ducha a través de aspersiones, de los aspersores y los ventiladores para evaporar el agua caliente que sale del cuerpo de los animales. Amigo ganadero, como reflexión final, tenemos que si aún asiento bien todo lo que hemos hablado en los videos anteriores como nutrición, plan sanitario, vitaminas, manejo y selección y aún tenemos problemas reproductivos, es porque algo nos está haciendo falta. Por lo tanto, debemos monitorear el toro reproductor, la inseminación artificial y disminuir los efectos del estrés calórico. Para mayor información, diríjanse a nuestro canal de YouTube, donde hemos hablado sobre todos estos factores que incluyen en la reproducción. Hasta un próximo video, amigos.